Bueno, creo que es un verdadero punto de inflexión, ¿no es cierto? Sobre todo para la cooperadora, la nueva dirección, para, digamos, tener nuevos asociados, dar a conocimiento de que la cooperadora está en plenas funciones, su presidente dio detalles acerca de las realizaciones que se están haciendo y bueno, y el director, palabras de agradecimiento hacia la labor de todos los concejales, realmente, esto fue, lógicamente, como todas cosas, hay una iniciativa, pero después hay una colaboración absoluta de todo el cuerpo de concejales, así que más que satisfecho y mucho más con la asistencia de todos los comensales que eran muy prestos a ser solidarios con el hospital. Hay una idea de la cooperadora de agrandar en lo que es la cantidad de socios, ¿esto puede marcar un bolso? A eso me refiero cuando se llama punto de inflexión, ¿no es cierto? Que aquí están comprometidas no solo los contribuyentes que tienen Mercedes, los habitantes, sino en mucha medida espero que las empresas sean invitadas a participar, porque lógicamente cuando hay una cuestión que merece la atención médica, en general las empresas corren al hospital, ¿no es cierto?, con sus empleados. Así que en ese sentido creo que hay toda una responsabilidad social por parte de las empresas que conociéndola a muchos de sus directivos sé que van a corresponder. ¿Conforme con la participación en la cena misma? Sí, muchísimo, yo digo más aún, preguntarle a quienes asistieron, ¿no? Fue todo muy agradable, de muchos vecinos, todos conocidos, no había caras extrañas, sino que todos en alguna medida alguna vez nos vemos tropezados en la calle, en algún negocio, en alguna cola, en alguna vereda, así que muy bueno, realmente muy satisfecho con la iniciativa. Gracias.